¡Clari! Oye, yo te hacía... Te hacía ahí en el restaurante. Allá está tu mamá y... Y Moniquí. ¿Y a ti qué te pasó? Nada. Que me puse a investigar vainas que me duelen. ¿De qué estás hablando? De verdad no sabes de qué estoy hablando. No, Clarisa, no sé. ¿Quieres que te lo diga yo o no tienes los pantalones para decírmelo? De verdad, Clarice, mira. No es lo que tú estás pensando. Mira, Carlos. Yo sé de dónde viene. Te vi. Te vi cuando entraste al hotel. El hotel que supuestamente no sabías, ¿no? No sabías dónde quedaba, no sabías dónde se estaba quedando la periodista. Más de eso. Porque eso fue lo que me dijiste, Jami. Eso fue lo que me dijiste. Mira, antes de irme para París, te pregunté. Ajá, ¿qué pasó con el periodista? Te hizo la nota, no te hizo la... No me dijiste nada. Nunca me dijiste que era una mujer. ¿Por qué? Porque ya tenías tu hecho pensado, claro. Mejor dicho. No me te ocurre. ¿Sabes una vaina? Recoge tus... cosas y lárgate de aquí. Lárgate, que no te quiero ver más. Clarisa, por favor, ¿qué estás diciéndome? No digas eso, hermano. ¿Ah? ¿Qué prefieres, ah? Que coja mis pelados y me largue yo. No, no, es que no tenemos que llegar a esos extremos. Vamos a sentarnos y hablar. Mira, Carlos, no te hagas el loco que no te conviene, ¿oíste? Clarisa, no joba, que me estás sacando la piedra ya. Cálmate. Sí, no joba, usted es mi mujer. Estos torupes que yo tengo aquí en la cabeza, no me los estoy inventando. Clarisa, ¿pero entonces qué significa esto? Se va a acabar esto. Nos vamos a divorciar. Blanco, es gallina lo pone. Eso lo he debido pensar. Antes hace lo que hiciste. Mira, agradece que no me voy de aquí porque tengo la responsabilidad de restaurante ese. Porque si no, yo cojo mis pelados y me largo de esta vaina. Coge tu vaina y vete. Mira, Clarisa, a los pelados ni siquiera se te ocurra pensar que te los voy a hacer. que te vas a llevar de aquí o algo. Porque ellos también somos irresponsabilidad, oye, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero nada tuyo, no quiero nada tuyo. Y lárgate ya que no te quiero ver. No lo has entendido, ¿ok? Me sigue haciendo daño, me sigue haciendo daño, no sé cómo entenderte. Me sigue haciendo daño, Me amas, pero de mí te alejas cuando te dan la gana No sé qué hacer con este querer Me amas y me dejas llorándote No sé qué hacer con este querer Me amas y me dejas llorándote No sé qué hacer con este querer